Marilor Mezonio vivía en Loire, Francia. Tenía 37 años y cuatro niños pequeños. Murió el 9 de agosto del 2009 después de varios meses de lucha contra el cáncer. Su historia suscitó mucha emoción porque la joven madre luchó hasta conseguir que después de su muerte todos sus hijos fuesen adoptados por una misma familia en el mismo pueblo donde vivían. Sin duda, la muerte de un ser querido comporta, además de pena, numerosas gestiones para sus supervivientes. Para evitar problemas a los que quedan, que deberán tomar decisiones urgentes en plazos de tiempo muy limitados, conviene despejar importantes incógnitas a tiempo, mientras todavía es posible. Planear con antelación lo relacionado con las exequias, reserva de un lugar en el cementerio, redacción de un epitafio, etc. Entierro o incineración, ceremonia en la iglesia o despedida en el sanatorio. ¿A quién avisar primero cuando llegue el desenlace? ¿Existe un testamento? ¿Dónde está? La organización de los funerales forma parte del proceso normal de despedida y es el preludio indispensable al duelo. Nunca es demasiado pronto para pensar en lo que nos espera ineludiblemente y en lo que queremos legar a quienes más amamos. Cuando todavía se tiene la serenidad y las fuerzas para ello, conviene reflexionar seriamente sobre lo que vamos a dejar a nuestros seres queridos cuando les digamos el adiós definitivo. Resolver querellas y pleitos, reconciliarnos con los que hemos tenido problemas, perdonar las ofensas, volver a tomar contacto con alguien de quien nos distanciamos, son gestiones que pueden ayudar poderosamente a despedirnos de esta vida con la paz espiritual que la ocasión merece. Las personas que acompañan a moribundos, enfermos, terminales o ancianos, pueden contribuir en gran medida a facilitar estos trámites. Redactar el testamento es algo que todos deberíamos hacer aún estando en plena forma, sin esperar al último momento que es imprevisible. Irse sin dejar este trámite resuelto es exponer a los herederos a malentendidos, disputas, considerables pérdidas y gastos innecesarios, muy fáciles de evitar cuando se hacen las cosas bien. El testamento lo puede redactar uno mismo, hológrafo, o hacerlo con la asistencia jurídica de un notario, no es tan caro. En cualquier caso, conviene fecharlo y firmarlo debidamente en el número de ejemplares que convenga, y dejar el original en un lugar seguro o bajo la tutela de alguien de confianza que informará a los deudos en el momento oportuno. Si no hay testamento, la ley suele prever un reparto de porcentajes estipulados entre el cónyuge superviviente y los hijos. Las cosas se complican en caso de personas solas, parejas separadas o divorciadas, familias creadas en segundas nupcias, hijos de otro cónyuge, etc. O cuando se quiere dejar la herencia o parte de ella a alguien ajeno a la familia, o a alguna organización religiosa o benéfica. Las disposiciones en relación con el sepelio, los despojos fúnebres, donación de órganos, etc., conviene redactarlas en un documento aparte, fácilmente accesible a los deudos más cercanos, inmediatamente después del óbito, para que las voluntades del difunto sean debidamente respetadas. Estas disposiciones pueden redactarse a cualquier edad. Hay muchas personas jóvenes y en plena salud que ya han decidido estos asuntos y que tienen estas instrucciones a mano, incluso en su cartera, para cuando haga falta. Siendo que la mayoría de nuestros contemporáneos mueren en el hospital, es importante dejar las últimas voluntades bien claras, lo que se llama testamento vital, para que los familiares o incluso los servicios de urgencia puedan acceder a ellas cuanto antes en caso de emergencia. La vida está llena de imprevistos. Cada vida es única. Aquellos que deciden confiar a sus seres queridos un legado personal pueden hacerles un regalo especial dejándoles recuerdos imborrables de su paso por la vida, cartas, postales, fotografías… y lo que es un poco más laborioso, pero de valor incalculable, sus propias memorias. Preparar bien la despedida puede incluir también el hacer desaparecer ciertos recuerdos de los que no se quiere dejar huellas, sea para no herir a los deudos o para asegurarse de que algunos puntos demasiado íntimos no serán jamás divulgados. Partir en paz no se improvisa. En cuanto al paciente terminal, una habitación de hospital compartida con otros enfermos terminales no resulta agradable para nadie. Falta intimidad. Sin embargo, cada vez son más las personas que mueren en un centro hospitalario. El hecho de encontrarse allí ya puede hacer creer al paciente que sus deudos se han cansado de cuidarlo y que empiezan a perder la paciencia. Sus sentimientos de abandono y de vergüenza, si comienza a perder sus facultades, pueden afectarle muy negativamente. Le asalta la idea de que ha fallado a los suyos, ha frustrado sus expectativas, va a morir, no a recuperarse como era el deseo de todos. Si tiene la impresión de que se incomodan, que no lo comprenden e incluso que le hacen vivir su partida como una traición, va a sentirse culpable, fracasado, solo y triste. En esos momentos de mortificación física y moral, cuando la situación parece llegar a un punto insostenible, allí precisamente donde el enfermo toca fondo, es donde necesita que le ayudemos a prepararse para partir. Y esto solo es posible si consigue encontrarse en paz consigo mismo y con su entorno afectivo. Si disfruta del nivel necesario de amor, comprensión y lucidez, puede incluso vivir intensamente y en profundidad el tiempo que le queda. Llegado a ese punto, seguir viviendo ya no es lo principal. Más importante que la duración de la vida es su calidad. En caso de sentirse bien atendido, la vivencia más fuerte de quien se despide de la vida es la gratitud, la convicción de que pasar por este mundo, después de todo, valió la pena. La familia, en este momento, tendría que comprender que vivir es algo más que durar. No cabe finalmente otra alternativa que aceptar con serenidad lo que se acerca. Para los que están preparados, hay una extraña paz en la natural llegada de este hasta pronto. Porque la muerte en realidad no es un adiós, sino un hasta luego, un descanso temporal hasta que Dios quiera. Ante la muerte, las actitudes de los que acompañan al moribundo, la relación entre ellos, se empobrece o se enriquece. Si hay amor y confianza, pueden mirarse francamente a los ojos, permitirse una mayor sinceridad en todo lo que hacen, ser cada vez más auténticos y decirse lo que no se han dicho nunca. Agradecerse lo que nunca confesaron, pedirse perdón. Si en algún momento no saben qué decir, pueden permanecer en silencio. Ya no necesitan llenar esos espacios con trivialidades. Están menos pendientes de sus palabras y más de su corazón, para dejarse llevar o contener mejor sus sentimientos. Si lo necesitan, pueden llorar o mostrarse más sensibles, más vulnerables, más humanos. Cuando se tiene la certeza de que el fin se acerca, es bueno que los que están con el paciente se vayan despidiendo, aunque sea en silencio, y ayuden a que él también lo haga. Cuando se está muy mal o se es muy anciano, la necesidad de acabar de una vez con el malestar de vivir puede surgir con la fuerza de un deseo irrenunciable. Cuando la familia está muy unida, la expresión del afecto fluye libremente porque la despedida de ese ser amado, que comenzó siendo vivida como una desgracia, termina resultando una experiencia afectiva inolvidable. El ser querido podrá descansar en paz porque se ha sentido acompañado en el momento más trascendental de su existencia, el final de su paso por esta tierra. Recordemos que, como decía Chateau-Péjian, nuestros seres queridos preferirían recibir algunas sonrisas más de nuestra parte durante su vida que todas nuestras lágrimas después de su muerte. Si bien la muerte es común a todos los seres humanos, no lo es la manera de morir. No es lo mismo ser fulminado por un accidente en plena juventud que apagarse lentamente al cabo de una larga demencia senil. La muerte es tan personal como la vida. Sin embargo, en todos los casos, para que la despedida se lleve a cabo en las mejores condiciones, es preciso estar en paz con la propia historia y dejar resueltos aquellos aspectos personales, a veces de carácter práctico, que permiten despedirse en paz y franquear con serenidad el último umbral de esta vida. La confrontación con la muerte es una de las pruebas más duras de la existencia, incluso para los profesionales de la salud. Sin embargo, esta ocurre de modo sereno cuando todo el ser, cuerpo y espíritu, completa su proceso natural y llega en paz a su momento de descanso. Esto sucede de manera ideal cuando el moribundo vive su despedida en armonía con sus creencias y deseos. Puede no necesitar asistencia médica, pero siempre necesitará algún tipo de asistencia humana. Quienes acompañan a sus seres queridos en ese crucial trance pueden ayudarles de modo incalculable, contribuyendo a crear un clima de serenidad. Es importante que, en la medida de lo posible, el personal sanitario garantice al paciente una muerte tranquila en lo que al dolor se refiere. El último paso lo dará el moribundo, pero el penúltimo lo hemos de hacer juntos. Hasta que llegue ese momento, pensemos que nuestros seres queridos podrían decirnos lo siguiente. Prefiero que estés conmigo unos instantes ahora que estoy vivo que una noche entera cuando yo muera. Prefiero que me regales una sola flor ahora que estoy vivo que una inmensa corona cuando muera. Prefiero que me dediques una palabra amante ahora que estoy vivo que un hermoso pitafio cuando muera. Al fin y al cabo, como dice la Biblia, la muerte es un estado inconsciente. Morir significa dejar de existir. Cesan las funciones vitales, deja de funcionar el cerebro y, por tanto, no hay conexiones nerviosas ni pensamiento. Así afirma la Escritura que los muertos nada saben, ya no sufren, ya no sienten, simplemente ya no están. Desaparece su mente al dejar de funcionar y su cuerpo empieza a descomponerse inexorablemente, ya que la Escritura es muy clara en ese sentido. Cuerpo y mente son uno y no existen el uno sin el otro. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios tiene memoria de nosotros y nos volverá a la vida. Promete que así como Cristo resucitó de entre los muertos, así también puede resucitarnos a nosotros. La palabra de Dios define la muerte como un sueño, un estado de inconsciencia. Por eso, para el creyente, la muerte no es un adiós, es un hasta pronto. Todas las creencias en espíritus o en vida después de la muerte no son bíblicas, y algunas son peligrosas. Si los muertos están muertos, los espíritus no son seres humanos. Entonces, ¿quiénes son? La Biblia afirma que son Satanás y sus secuaces haciéndose pasar por personas. Cualquier práctica que pretenda establecer contacto con ellos es peligrosa porque nos deja desprotegidos ante el enemigo. Perder a un ser querido siempre resulta difícil porque nos cuesta desprendernos. Sin embargo, como afirma Susana Tamaro, los muertos pesan, no tanto por su ausencia como por lo que entre nosotros y ellos no ha sido dicho. Ojalá ese nunca sea nuestro caso. La Biblia afirma Susana Tamaro La Biblia afirma Susana Tamaro